Ya se acabó la cumbia buena Esa ya la dejamos en el olvido Ahora vamos a trabajar lo nuevo La música sabrosa Que si no la tocamos, no la tocan Vamos agarrando parejitas, sí señor Y que comience, que comience Que comience el sabor Y esta es la cumbia pipipi Construye La cumbia Destruye Y si para que antes de hacer una cosa fuiste un capullo Para el güelito solidero Nuestro más grande orgullo Con los angelitos caídos Todas las sombras de 18 En su maldito guapo 13 Toda la gente de primeros leyes del wifi Con los ojitos bonitos El famoso buru Siempre con el sonido de soya, gracias Esto lo vamos a dejar de especial a la tremenda Wendy Toda la gente de la gente Para Chío Chiquitita Y la Chiquita Nay Yuli Y la famosa Mati Ándale El sabor Y así la bailan en todo México Y la unión americana La cumbia Sí, sí, sí Dice La cumbia Para la gente de la gasolina dice Puro loco loco Es la unión en el seapen a los casi guapos forever Para Víctor Schengen El famoso bulubo La cumbia La chiquitita Los anos Para Martín La mananesi El tremendo chanina Correa la gente bailará A ti antes Y la chonita Rece Tras la bailan Esa mamosa buena sacerdad La Toda la comitida Y la cumbia Sí, sí, sí La bailan De las cumbias a rosas Sí, sí La Una cumbia destruyera Cumbia Sí, sí, sí La bailan Sí, la Esta es la música que les desea para creer Tene Brento y Tango Todos los oreños trecen Suenan los sabores con sabor Para el Para el gas en el rubio Choyo Nacido Sonido Es el Chalón Y con madre el payaso Siempre destruye de corazón Toda la perra vida Destruye Una flor, un capullo Los angelitos negros Un orgullo Cuar el lechudo pesado Oceango, pato, diablo El tremendo peluche Cuar el galaguita Todo el comitida Que Fritos de guerra El estado de mi coxa Sa, 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 sa El sanoncio de mi cebra El famoso bobo y lujo Ándale, bobo, ándale, bobo Para mi cabrito de güero Toda la guardería destroyera Todos mis cejados Niños callejeros Todo el mundo está gozando El famoso Alex Toda la gente de Cañada Grande ¡Aquí toma de nariz! ¡Saltime en Monterrey! ¡Siempre con la fuerza destruyera! ¡Sagüe! ¡Pablo Jones! ¡Destoye! ¡La bailan así! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Para el internacionalmente conocido! ¡Sonido! ¡Sonido gay! ¡Destoye! ¡Otra más a la larga lisa! ¡Llega una banda que viene del Minidito Infierno! ¡Todos los chicos malos! ¡Y lechugas! ¡Sonris Yankee! ¡El famoso Alex! ¡Pequeñas Mami! ¡Y el famoso Román! ¡También la bailan! ¡Pablo Jones! ¡La porjame si también la goza! ¡Mucho humo, muchas luces! ¡Soye de sueño y como te luces! ¡Mucho humo, muchas luces! ¡Mucho humo, muchas luces! ¡Mucho humo, muchas luces! ¡Mucho humo! ¡Mucho humo, muchas luces! ¡Laseluya de sueño, gripe, salaja! ¡Mucho humo, muchas luces! La tibia llamara Un género que seMO El famoso. Que el famoso rebueno que esta llegando La, eso lo dice el esfuerzo ¡OH! Lav butts que algunas luces De los Semas que estamos colocando